¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy es jueves, día 30 y hasta el día 6 de abril tenéis este The Silent Age en el que tenemos que embarcarnos en una aventura con Joe, un simple conserje encargado de salvar a la humanidad de la extinción. Con la ayuda de un misterioso dispositivo de viaje en el tiempo, exploraremos el maravilloso presente de 1972 y el futuro posapocalíptico de 2012. Hay que resolver acertijos y descubrir la verdad sobre la desaparición de la humanidad. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!